Nos metemos con esta información, tiene que ver con un choque en Santa Fe, tremendo, quedó registrado por las cámaras de seguridad. Sí, vamos a ver las imágenes de lo que ocurría justamente allí en la ex Ruta 9, esto es en las inmediaciones de la calle Catamarca y Alberti, los dos vehículos de marca francesa colisionaron en horas de la tarde de ayer, mirá, tremendo, tremendo el impacto. Este Renault 11 salía de la zona urbana y la CENIC de la misma marca, ellos iban en dirección al oeste por la ruta que unía Rosario con la provincia de Córdoba, lo choca de frente y lo hace caer en una boca de tormenta que estaba a un costado del camino. Como resultado del accidente, el hombre que viajaba en el Renault 11 terminó con lesiones y pérdida de conocimiento, es tremendo el impacto. Allí vemos cómo viene cruzando uno de estos autos, aparentemente no viene nadie y de golpe se encuentra con este otro vehículo que viene a gran velocidad. Para ver en el momento en que sale hacia la ruta este Renault 11, vemos cómo impacta la CENIC. Se ve que no lo ve, ¿no? Sí, aparentemente no. No lo ve. Sí, porque ni siquiera tiene a frenar, ¿no? Sí, o por lo menos no miró para el costado. Bueno, esto es lo que queda registrado entonces en las cámaras. ¡Gracias!